Bueno mis amigos, aquí les voy a cantar algo que escribí, espero les guste, quiero mandar un saludo a Pepe el Paipo, hasta Juaritos y a toda esa gente bonita que escucha lo que canto, toda esa gente de Coronado, de los ranchos cercanos y aquí está, vámonos Ahí le diste en el Paipo, te sabrán quién es Le gustan mucho los gallos, pero los crea pa' vender A veces va a los palenques, para ver quién va a perder Le gustan los animales, porque en un rancho nació Él no olvida sus raíces, su padre se lo enseñó Y que fuera hombre derecho, muchos consejos le dio Los gallos son su delirio y las carreras de hablar Le gustan tomar cerveza y corridos escuchar Y su tejana agachada, siempre le gusta portar El Paipo vive en Juaritos y él no deja de chambear A veces se cruza el río, o brinda el cerco de Trump A veces pasa con visa y se pone a trabajar Tiene muchos conocidos en Arizona y Nevada En Tijal y en Colorado hay estado temporada Siempre regresa a su tierra con su familia adorada Los gallos son su delirio y las carreras de hablar Los gallos son su delirio y las carreras de hablar Ahí están, espero que les guste Mi nombre es Manuel Barrón Ahí estamos